Ahora con el mecanismo Las mujeres hay que verla Tienen sordada la pierna y casi todo el organismo Las mujeres hay que verla De tanto andar, una madre de un niño De poquedad, de baja estatura De pelo rizado y un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer que me hizo sentir Que a una billetilla Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo reflejo de lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer dirá que hoy le hablo Con el pecho de sedia Esa mujer, mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Hoy no lo recuerdo, todavía lo dejó Y hoy decía marechado Dejando un deludo No sé si me quise Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscando la vida Pero así pasó Esa mujer, yo laboraré Esa mujer, yo laboraré Esa mujer, yo laboraré Lo lectura ¡Vullo! 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 ¡Gracias!